Y con este corredito mandamos saludos a la gente bonita de San Diego Villa Madero y a mi amigo Saúl García, ándale viejito, ahí le vamos Adrián Villas Pérez La tierra michoacana de mi hombre es verdadero Como Adrián Villas Pérez, nacido en Laicadero Un pueblo entre las sierras, cerca a Villa Madero Mató a Heriberto Ruiz, hoy se haya prisionero Ese Heriberto Ruiz, se la hacía de bragado A todos en el rancho, los tenía apantallados Pero encontró un gallito, que no iba a respetarlo Era Adrián Villas Pérez, ya se traían de encargo Y el cántaro fue al agua hasta que se rompió Y el día 7 de octubre, 94 dio Se dieron de balazos sobrados de valor Adrián sacó seis tiros, y el Beto se murió El joven Beto Ruiz, traía 45 Adrián la 22, que desprendió del cinto La causa de fútbol, del duelo fue testigo Donde murió Heriberto, y Adrián muy malherido Matarse por la espalda, se mira por doquier Pero esto fue de frente, como lo saben bien Adrián un jovencito, descaso 16 Le demostró a Heriberto, que no pudo con él Adrián se fue a Morelia, iba muy malherido La juventud tesoro, eso lo tiene vivo Pero la ley injusta, lo culpan de homicidio Custodia en hospital, lo enviaron al presidio Adrián Villapérez, pues como no guaches, gracias